Hola, bienvenidos a mi casa. Esta es la sala. La sala al lado, la cocina. Esta es la cocina. La cocina está enfrente del comedor. El comedor está enfrente del pasillo y al lado, las escaleras. El pasillo está enfrente del cuarto de mis padres y al lado, mi baño. Esta es el cuarto de mis padres. El cuarto de mis padres está al lado, el baño de mis padres. ¡Cállate! El baño de mis padres está atrás de mi baño y dentro de el cuarto de mis padres. Este es mi baño. Mi baño está atrás de mi cuarto. Mi cuarto está al lado, la sala y las escaleras. Sí, a mí me gusta leer. Este es mi balcón. Mi balcón está al lado de mi cuarto y el cuarto de mis padres. Las escaleras está al lado, el comedor. La sala en un primero piso está enfrente de la oficina. La oficina está atrás, la sala. El baño está al lado, el pasillo. El pasillo está enfrente de el cuarto. El cuarto está atrás de el pasillo. El segundo piso está enfrente de el cuarto. El primero. El segundo piso está enfrente de la oficina. Gracias.